... ... Hidnos cristianos En luz a las naciones Canal cristiano de comunicación Os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hidnos cristianos Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren Hidnos cristianos en luz a las naciones una voz de salvación a tu corazón deseamos que Dios os bendiga a través de este programa La historia detrás del himno Himno ¿Dónde estarás en la eternidad? Autor Eliseo Albright Hoffman Eliseo Albright Hoffman nació el 7 de mayo de 1839 en el estado norteamericano de Pensilvania su padre fue ministro del evangelio en la asociación evangélica y prestó más de 60 años de servicio en la predicación de la palabra de Dios Eliseo fue pastor y escritor de himno educado en las escuelas públicas de Filadelfia la ciudad del amor fraternal y se graduó en el curso científico de la escuela secundaria central luego tomó los clásicos y completó un curso clásico en el seminario Unión de la Asociación Evangélica durante 11 años estuvo relacionado con la editorial de la asociación en Cleveland Ohio Su educación musical fue limitada cargado de un talento natural Eliseo jamás asistió a una escuela de música pero fue un músico nato todo el conocimiento musical que tenía lo obtuvo por aplicación personal Las primeras impresiones del señor Hoffman sobre la música vinieron al escuchar la voz del canto sagrado en el hogar Sus padres tenían voces dulces y cantaban bien Era su costumbre en la hora del culto familiar tanto por la mañana como por la noche cantar uno o dos himnos A temprana edad los niños se familiarizaron con estos himnos y aprendieron a amarlos y a sentir su poder santificador y refinador Sus vidas fueron maravillosamente influenciadas por este pequeño servicio de canto en el hogar Se creó y desarrolló un gusto por la música sagrada y el canto se convirtió en una función tan natural del alma como la respiración era una función del cuerpo Bajo el poder de tal entorno el señor Hoffman tomó conciencia de una posesión principesca con la que Dios lo había dotado la capacidad de expresar sus intuiciones y concepciones en métrica y canto Su ser interior se estremeció con inspiraciones anhelando expresión y usó el poder con el que Dios lo había revestido en la producción de las muchas canciones que llevan su nombre Su primera composición la dio al mundo cuando tenía 18 años de edad Desde entonces corazón, cerebro y pluma han sido muy prolíficos en el nacimiento de canciones En la mayor parte de sus composiciones musicales el señor Hoffman es el autor tanto de la letra como de la música Cuando una melodía nace en su alma las palabras apropiadas parecen asociarse inmediatamente con la melodía o cuando una concepción en su mente se cristaliza en un himno por lo general está presente la sugerencia de una melodía que dará expresión adecuada y apropiada a la concepción mental Hay excepciones pero esta es la regla que le rige en sus escritos musicales Al igual que su padre antes que él el señor Hoffman fue un ministro del Evangelio durante muchos años y posteriormente fue el pastor de la primera iglesia presbiteriana de Benton Harbor, Michigan donde sirvió durante más de 13 años Si bien su ministerio en las iglesias a las que sirvió fue fructífero sus cánticos con el bien que han hecho han constituido un ministerio aún mayor A través de sus canciones predicó a miles de personas Eliseo Hoffman tenía 90 años cuando murió el 25 de noviembre del año 1929 en Chicago Illinois Entre sus canciones más populares y útiles se encuentran ¡Qué maravilloso Salvador! Suficiente para mí No hay otro amigo como Jesús Estás lavado en la sangre Y dónde estarás en la eternidad Himno que a continuación damos paso a su lectura ¿Dónde estarás en la eternidad? ¿Nunca has sufrido tal ansiedad? ¿En qué sentido has de contestar? ¿Dónde estarás en la eternidad? Eternidad, eternidad ¿Dónde estarás en la eternidad? Unos se acogen al Salvador Ya desechando su viejo error Ellos con Cristo lugar tendrán A eterna gloria los suyos van Otros siguiendo su voluntad Desconociendo su maldad Andan por senda de rebelión Que los conduce a perdición Tu indecisión puede ser fatal Piensa que el alma es inmortal Dios quiere darte la salvación Y de su gracia la redención ¿Dónde estarás en la eternidad? ¿Dónde estarás en la eternidad? ¿En qué sentido has de contestar? ¿Dónde estarás en la eternidad? Eternidad, eternidad, eternidad ¿Dónde estarás en la eternidad? Unos se acogen al Salvador Ya desechando su viejo error Ellos con Cristo lugar tendrán A eterna gloria los suyos van Eternidad, eternidad, eternidad ¿Dónde estarás en la eternidad? Otros siguiendo su voluntad Desconociendo su ruindad Desconociendo su ruindad Andan por sendas de rebelión Que los conduce a perdición Eternidad, eternidad ¿Dónde estarás en la eternidad? Tu indecisión puede ser fatal Piensa que el alma es inmortal Dios quiere darte eterna salud Y de su gracia la plenitud Eternidad, eternidad ¿Dónde estarás en la eternidad?